Música 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 Chay mi ronja voy más a la queñó mi taznita, ves Chay mi ronja voy más a la queñó mi taznita, ves Dale pues Ay, que no va los mil veintisrés Nada más te olvidaré Esta vez para todo el mar de acuerdo así Pocuata, porque chaca Se me falla la chusala que maquiña ca guaman Se me falla la chusala que maquiña ca guaman Cai son sol y arachusala que hua sanchar y guaman Cai son sol y arachusala que hua sanchar y guaman Zapateri que sale a choque Esas guapitas Sarajatayquita marico y mamaba castaña Y a cuchu casnani salak y mayos turin naivá Y a cuchu casnani salak y mayos turin naivá Oye un chucu casnani salak y jevan purin naivá Oye un chucu casnani salak y jevan purin naivá Oye un chucu casnani jevan purin naivá ¡Así es, juntos! ¡Vamos por Moromás! ¡En Cartamares 2023! ¡Y llorarla más! ¡Atacama Cartama, Carta Bancito!